No, Andrés tiene 15 y 17. Andrés, Andrés, un momento, tiene que haber dos sin pareja, o sea, hay 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 dos sin pareja, y se han vuelto, y se han vuelto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos M ¡Gracias! 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 ¡Ahora lo tarda a rapear! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Venga vamos Sara! ¡Vamos! ¡Y rápido y rápido! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Y rápido Sara, ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!